Un decreto para declarar zona de reserva, zona natural de reserva a lo que es todo el lago de Texcoco, donde se iba a construir el aeropuerto, se declara zona de reserva natural. Y van a explicar los fundamentos de este decreto María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, y también lo que se está haciendo para disfrutar de esta importante zona ecológica de la Ciudad de México.